Todos te están viendo, todos te están viendo Esta chica está viviendo cosas escalofriantes dentro de su casa Y mientras pasan los días, todo se va volviendo mucho más oscuro Oiga, no sé si ya vieron el live de Bellas Dueñas donde... Miren lo que pasa El gatito se queda viendo aterrado lo que está sucediendo Y ella, miren sus ojos, miren su reacción Está atemorizada Escuchen su respiración Ella es Bellas Dueñas Una tiktoker bastante conocida Que se dedica a hacer vlogs, videos de maquillaje Y le encanta lucir su pelo largo rojo Pero, últimamente, estuvo haciendo unos en vivo en su casa Donde le ocurrieron cosas paranormales Tiene el pelo negro Tiene el pelo negro ¡Ya te vi! Peter ¿Dónde estás, Peter? ¿Dónde estás, Peter? ¿Dónde estás, Peter? ¿Dónde estás, Peter? Como estás viendo, además de esa figura negra, se pueden escuchar gritos detrás de las puertas. Y no solo eso, sino que también intentan abrirlas. Pero esto es solo el principio. Hasta el momento, no sabemos de qué se trata todo esto. Ella dice que podría ser algún fantasma o una bruja que se metió en su casa. Y con lo que verás ahora, podemos pensar que sí se puede tratar de un espíritu. Me dio mucho miedo. La última vez en mi live me estuvieron mandando regalitos. Específicamente corazones y el sombrerito con el bigotito vaquero. Y se le estuvo poniendo a alguien que ni siquiera aparece en cámara. Te lo voy a mostrar. Ahí estoy saliendo del cuarto y observa lo que va a pasar. Mira. Por aquí. Ahí está. Se supone que los filtros detectan personas y fantasmas. Mira esto, nuevamente. El filtro de vaquero. ¿Dónde mismo? Muestra más dónde está su cara. ¿Dónde mismo? Y vas a decir, es que se pone porque no estás. No, pero se puso en el mismo lugar. Justo de donde venían los ruidos. Y también me ha pasado justo cuando yo tengo en mi cara frente al celular. O sea, no solo cuando no estoy. Se me ha puesto a mí y luego se pone al lado. Ya no sé qué pensar. Su gato también siente la presencia extraña que está en el piso de arriba. Es por eso que en el próximo vídeo se le ve corriendo. ¿Qué viste, papi? ¿Qué viste? ¿Qué viste, mi amor? Su gato notó las energías al instante. Y es que como ya sabéis, algunos animales son muy sensibles a este tipo de cosas. Pero esta energía extraña es tan fuerte que también afectó a esta TikToker. Miren cómo en este directo se cae al suelo al intentar enfrentarse a lo que sea que esté ahí arriba. ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? ¿Ustedes escuchan los pasos? Voy a subir. ¿Qué puedo, papi? ¿Qué puedo, papi? ¿Qué puedo, papi? Esa cosa no la deja en paz. La entidad tiró muñecas que la chica tenía en una estantería. Y además, cuando quiso llamar a su amiga para pedirle ayuda, le contestó una voz misteriosa. Si bien lo que estamos viendo es bastante inquietante, es en este momento cuando esta chica nos cuenta algo bastante importante. Presten atención, ya que esto puede explicar un poco más lo que le está ocurriendo. Mira, ok. Les voy a decir qué está pasando, ¿sí? Les voy a decir qué está pasando. ¿Han escuchado hablar de que cuando estás en un lugar, no importa el lugar, puede ser en una casa de un amigo, puede ser en donde sea. ¿Han escuchado que cuando una persona es susceptible a ver cosas, le pasan? O sea, que otras personas incluso pueden verlas también. Pero es como si me agarraran de guía, no sé cómo explicarlo, como si me agarraran de intermediario. ¿Se acuerdan que yo les platiqué lo que me pasó en Acapulco? Que, bueno, para explicarlo bien, digamos que nunca salí del agua y me tuvieron que sacar. Me sacó un muchacho que trabajaba en un hotel, esto fue hace muchos años, yo estaba bien chiquita, tenía como cuatro años. Bueno, desde esa ocasión, cuando él me sacó, yo ya no tenía signos. O sea, yo ya no respiraba, mi corazón ya no latía, yo ya no estaba aquí. Cuando de repente me pusieron adrenalina y me hicieron con los electrochoques, creo que se llaman, no me acuerdo el nombre, los que son para que vuelvas a vivir. Eso me pasó de niña y desde entonces veo cosas. Tengo que ser honesta con ustedes. Cuando son lugares susceptibles, cuando son lugares así, donde pasan cosas, yo lo veo. Lo veo, lo escucho y pueden verlo los demás. Como si yo fuera un canal para que ustedes lo vean. Esto me pasa desde niña. Y sé que muchos no me van a creer, pero lo están viendo. Ella dice que desde que casi pierde la vida, se volvió más susceptible a estas situaciones. Y que puede ver cosas extrañas. Su descripción parece coincidir con las personas que son mediums. Gente que puede contactarse con el más allá. No puedo creer lo que pasó en el live. Todos te están viendo, todos te están viendo. A ver, sal, sal, sal. Aparece una calaca en el en vivo de Belladueñas. La chica no subió más videos al respecto. Pero dime, ¿qué piensas tú sobre este escalofriante caso? Si os gustan este tipo de videos, por favor, deja tu comentario y tu me gusta, para que te pueda traer más videos como este al canal. Y si todavía no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita, para no perderte ningún video escalofriante. Sin más que añadir, buenas noches y que tengáis felices pesadillas. ¡Suscríbete y activa la campanita!